De vez en cuando nos tomamos un respiro de esta campaña electoral que nos tiene a mal traer, francamente, le decía recién, nos quedan 12, 15 programas para la dos pasos, y después sí, claro. A usted le gusta porque está jodido. Ahí, por supuesto, hay que hablar también del Fondo Monetario, en un rato lo vamos a hacer, porque en su doble condición de ministro y candidato, Massa es protagonista de todos nuestros programas. Está jodido con el fondo, les digo, en un rato les cuento. No, ya me acostumbré. No, en serio, está jodido. Yo me acostumbré, bueno. Es más difícil ser ministro de Economía. Y de esas dos cosas, sí, es más difícil ser ministro. ¿Me entendés? Sí, yo lo entiendo, ministro. En un rato igual doy los datos, porque en serio, el vencimiento del lunes que viene se está picando. Pero para tomarnos este recreo antes, nos acompaña un protagonista de muchas de nuestras risas, un tipo que además, te digo, te confieso una debilidad, lo mirás y te hace reír. Porque en serio, hace cosas graciosas, pero lo más gracioso que tiene es él mismo, es su ser. Pachu Peña, bienvenido a Pasaron Cosas. ¿Cómo están? Bien, queridísimo. ¿Vos? Bien, gracias por la invitación. No, por favor, Pachu. Te veo risueño. Vos también te tenías siempre hablando de economía o de política también en algunos programas, y no te veía así tan sonriente como ahora. Esta es otra faceta. Acá tratamos de sobrevivir a esas otras cosas. Bien, 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 bien. Es como Maza, que es ministro de Economía y candidato a presidente, es periodista económico y también se ríe. Claro, claro, sí, sí, sí. Es difícil, ¿eh? No es fácil. Pero hay que encontrarle la vuelta. Exacto. La verdad que pasar un momento como el actual, sin una sonrisa, es imposible, chabón. Sí, es necesario. ¿No? Es necesario, sí, 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 sí. Sí, por eso siempre encaro las cosas que me llegan, los ofrecimientos, con esa premisa de tratar de sacarle una sonrisa a la gente. Es muy lindo, es un servicio público, de algún modo. Sí, gracias a Dios, sí, me siento bendecido en eso, ¿no? Porque trabajo en lo que me gusta, ¿no? Y lo disfruto y me divierte y la gente se divierte, entonces es muy gratificante. Bueno, Pachu Peña, por supuesto, tiene toda una historia detrás, sin codificar, antes no hay dos sin tres, obviamente video match. ¿Qué cambió entre aquel humor de los 90 y el humor actual, la forma de hacer humor? Creo que evolucionamos para bien, entendimos muchas cosas. Que antes no las veíamos, porque estábamos todos metidos como en una burbuja. Y nada, y buscándole la vuelta, tratando de hacer siempre reír, y de una manera más sencilla, quizás, o más elaborada, pero sin herir a nadie. Ah, eso es lo que ves que se hacía en los 90, que ahora ya no. Claro, tal cual. Sí, uno piensa en el Tinelli de que le cortaba la pollerita. Sí, obvio. Ese es el ejemplo. Sí, pero eso era show, no era humor, me parece. Claro, es lo más nítido de lo que ahora no se haría. Claro, obvio. Pero después hay cosas, qué sé yo, el confundido. Sí, eso, eso se puede seguir haciendo, no molestaría tanto. Igualmente hoy la gente está más ofuscada. Como para que te aborde alguien en la calle. Sí, sí, sí. ¿Qué crees que no? Que no se podría hacer que se hacía antes. Y no, bueno, por un tema también de las redes sociales, es una broma de esa, por más que la hagas en España, porque por ahí no te conocen, o te vas a Miami, en la zona de habla hispana, y lo pasas acá y es por qué le toman el pelo a la gente, ¿no? Porque se burlan de la gente y la verían de ese lado. Claro, en ese momento nos daba gracia algo que hoy nos daría broma. Sí, más nosotros que trabajamos con mucha gente en la calle, con Pablo arrancamos, después empezamos a hacer parodias, otras cosas que sabíamos hacer, pero al principio el humor nuestro era muy, muy, muy de la calle, de esperar a la casa de esa persona, de tratar de, no, no es que hacerla quedar mal, siempre decíamos, los payasos somos nosotros, no la gente, y hacerla entrar en algún juego, ¿no? Un cuento del tío, como dicen ahora. Claro, claro, pero hoy... Sin sacarle plata, obvio. Sí, sí. La plata venía a nosotros por... Por otras vías. Por los contratos. Claro. Chabón, gracioso, lo veo reír y me río, boludo. Pero el... Como vos decís eso, hoy la gente está más irasible. Sí, sí, no, y hoy en día las redes también te fulminan, o no, podría estar dividido, qué sé yo. Sí, también hay que aprender a... No, sí, 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 tal cual, pero bueno. Yo te sigo en Instagram, me hace reír muchísimo, de repente hacen boludeces con Pablo, justamente, en aviones, el otro día estarán tratando de cerrar... Ah, sí, eso nos nace, viste, no podemos estar quietos, somos dos chicos. Claro. Están tratando de cerrar la puerta de las valijas, y el otro le metió un lápiz en el culo. Ah, sí. Lo que pasa es que, viste... La ranura, viste, que se haga... Subía el avión para, sin cinturón, viste, que te lo hacen sacar, entonces me molestan. Y cuando me subí así, me di cuenta que el pantalón estaba flojo. Pacho, ¿ustedes hace cuántos años que trabajan con Pablo? Uf, venimos de Rosario del 89, por ahí, más de 30. Ah, sí, sí, o sea, antes de Biomatch. Sí, 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 ya trabajábamos allá en Rosario, teníamos un programa de TV que se llamaba Propuesta Joven, que era de humor, y radio también, y hacíamos show, un montón de cosas. Y, ¿de dónde viene eso que me dijeron de que vos antes eras empleado administrativo? ¿Antes de eso? Sí, sí, administrativo contabla, arranqué como cadete, después fui escalando, fui metiendo en distintas empresas grandes, y nada, un día estaba en una empresa, la última que había trabajado, porque me río, porque... Se ríe porque... No, cuando me presenté, que había hecho el pedido, no sé si había salido en el diario, sí, en el diario cuando salieron los clasificados, ¿no? Si se necesita empleado administrativo contable, para esta área, papá, papá, me presenté como el mejor traje, mejor perfume, y me dieron el puesto, y dicen, no, a vos te vemos para la planta, o sea, a controlar los camiones que entraban. Me dieron un mameluco. Y nada, a veces tenía que ayudar para que saquen toda la mercadería rápido, y sacar la soga de las lonas, y subirme arriba, y ensuciarme, ¿no? No me jode para nada, me tomé como mucha diversión. Sí. Pero... No era lo que ibas a buscar. No, 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 no. ¿Y cómo saldaste de ahí al programa con... Porque yo siempre lo veía, Pablo estaba con Luis Rubio, de Berludueña, y otros chicos más de Rosario, tenían un programa, este Propuesta Joven, en cable. Y yo siempre lo veía, era un programa de Rosario en cable, que lo pasaban a cada rato, entonces yo venía de trabajar, me tomaba un café, qué sé yo, y me miraba. Y yo, che, tengo... me pasaba por mi cabeza... Ya te decían que eras gracioso, vos. Estas ideas, sí, tenía algo, había muchos de esos, con grupos de amigos, pero en grupos. Nada, nada para otro lado. Y decía, che, tengo un par de ideas para que hagan esto, 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 lo otro. Bueno, una noche salgo en Rosario, me lo cruzo a Luis Rubio, y yo, che, me encantan lo que hacen, podrían probar esto, esto, lo otro. Ah, mirá, qué buena idea. Bueno, buenito, un día lo hacemos. Y fui al programa de cable, este, nada. Me gustó, bueno, chao, gracias, no había bolo, no había nada en Rosario. Me voy a casa, nada, me pongo... Estaba en el laburo un día, me dice, Peña, lo buscan. Salgo yo con mi mameluco todo engrasado, Pablo en la puerta. Dice, tengo que hablar con vos, quiero tomar un café. Dale, mañana a la mañana. Y ahí arrancó todo, tomamos un café, tiramos varias ideas, empezamos a congeniar. Empecé a irme del trabajo, dije, ahora vengo, me voy a grabar, salgo una hora, media hora. Y volví a tres horas tarde, ¿no? Y un día dije, no, no fui más. Ah, claro. Creo que no mandé ni telegrama. Te habían echado a la mierda, claro. No, 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 no. Cosa que era completamente lógica. Sí, lógico, obviamente, obviamente, porque no... Tenía que controlar y no controlaba nada. Nada, creo que quedó media planta, después que me fui yo. Estamos con Pachu Peña, que está presentando los fines de semana hasta el 6 de agosto. Así es. Un plan perfecto, una comedia de Pedro Alfonso, que presenta en el Teatro Broadway. Sí, sí, muy divertido, en serio, muy linda. Nos encanta ahora, la verdad que es una comedia que la disfrutamos mucho. Venimos de Carlos Paz, está Pedro con Paula, Marcela Closter-Boehr, Rodrigo Noya, Camilo Nicolás, que es un cordobés muy, muy, muy divertido, que la rompe, se lleva todos los aplausos. Agustina Gazzani, ¿y quién les habla? Es una comedia de enredos, pero tiene mucha... Es muy ágil, muy, muy, nada, muy dinámica. Bueno, tienen tiempo para verla hasta el 6 de agosto, y me imagino tendrán las entradas ahí a disposición online, ¿no? Sí, 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 están en tiquetech.com.ar. Bien, hace poquito Listorti dijo que estaba haciendo algo con vos, preparando algo con vos. Sí, estamos preparando, termina esto y arrancamos otra cosa. ¿De qué va? También una comedia con José María Listorti, Seba Almada y yo, se llama Tertagua, que ya le habían dicho, esto se hizo en pandemia, pero se hizo con Freddy. No es que suplanto a Freddy, porque no tengo nada que ver, lo amo, trabajamos juntos, pero somos de un humor distinto. ¿Y con Tinelli? ¿Te seguís viendo? No, no, la última vez que lo vi fue en el partido de despedida de Maxi Rodríguez. Ah, bueno, hace poco. Que fue el... no sé si se invitó... Pero estaba ahí, jugó. Ah, vos fuiste parte del show, ¿no? Claro, yo soy amigo de Maxi, somos fanáticos de news con Pablo. Claro. Tenemos muy buena relación con él, lo conocemos a Messi, a todos los muchachos. Y fuimos ahí invitados, hicimos también toda la previa, todo lo que fue esta gran fiesta. Pero Tinelli cayó de la nada, decís. Sí, alguien le invitó, no sé, jugó para la selección argentina. Bueno, nada, ahora Tinelli está al mando de un canal. Sí. En la parte artística, a ver. Bueno, sí, está bien, pero está al mando de un canal. Y en la tele no hay humor, Pachu. No, no, no hay. Viste, el otro día yo estuve en la entrega de los Martín Fierro y... Viste, es muy loco. Claro. Es muy raro. Sí. Porque incluso, no me acuerdo si lo dijo alguien de los que subió al escenario. Pichu, creo. Pichu, Pichu, Pichu. Bueno, dijo, loco, ¿qué pasa? Sí, sí, sí. Hagan humor. Claro. Pero bueno, capaz sea la época, como decías, ¿no? Que la gente está irascible también. ¿Por qué es para...? Sí, no, pero se puede hacer otro tipo de humor también. Pero no sé, creo que los canales no apuestan, no la ven, no se la juegan. Nosotros nos morimos de ganas. Ah, pensé que iba a decir de hambre. Sí. No, 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 por suerte no. Tenemos varias cosas, picotemos en varios lados, un solo sueldo que no alcanza. Y nada, pero bueno, nosotros esperamos. Pasa que pasan los años, ¿viste? Pasan los años y la televisión cada vez va cambiando más. Entonces, no sé. ¿Es un medio que se está poniendo viejo para vos, en algún punto? Yo creo que va a subsistir, pero cada día los números de rating son, salvo lo que fue este fenómeno increíble de Gran Hermano, después no hay nada. A nivel de los números de antes, no te digo lo de antes o lo del año pasado, pero me parece que es una tendencia a bajar, salvo los partidos de fútbol, algunas copas libertadores, algo que se pase por... y los noticieros. Pero después van a mantenerse ahí con poco, creo, ¿no? Pachu, vos, hablando de cómo cambian los tiempos, vos lograste algo, una reconversión que pocos humoristas de los 90 le dieron, que es que te convertiste en meme y en sticker de WhatsApp. Sí, muy loco. ¿Cómo lo llevas eso? Porque imagino que te deben reconocer un montón de gente que a lo mejor no te vio. Sí, sí, es verdad, sí, sí, creo que todo viene por lo que sufrimos, el encierro de pandemia, ¿no? Sí. Yo no los hago, claro que no, no hago eso, no tengo el tiempo y no sé cómo se hacen tampoco. Si no, capaz los haría. Y los vendería. Sí, ¿por qué no? Este... Ah, porque el sticker de Pachu, que hagas la risa así como... Sí, o buscando en la bolsa. Sí, sí, vos aquí a veces dicen, pará, pará, una foto, una foto con vos, pará, mirá, mirá, te tengo, te juro que te tengo, y te buscan y te muestran qué te tienen. ¿Buscando en la bolsa cuál, cuál es? Ah, sí. Y cuando hacías el reality de costura era ese, ¿no? No, 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 eso pasó en una cámara oculta de video match, donde yo tenía que hacer una denuncia, era una cámara oculta con esas chicas, con modelos, entonces yo hacía una denuncia y me dan la bolsa cuando yo voy a hacer la denuncia para sacar las cosas y lo primero que se me cae es el remate, que es un fangote de plata, que era el remate, que, bueno, entonces me tenté de una manera que no me podía manejar, entonces medio que me escondía en la bolsa y como que metía la mano y me tapaba porque me daba vergüenza. Y eso alguien hizo un sticker y lo usan mucho, no sé, tiro, no, masa buscando la plata para ir a pagar al FMI. Claro, exacto. En U para ir a comprar a Messi, claro, exacto. Cuando no traes nada, lo usan mucho. Es espectacular. Es espectacular. Bueno, y entonces lo llevas bien, ¿te parece algo copado? Sí, 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 y hay otro mundo también en el cual estoy metido, es el streaming, donde hay muchos jóvenes que se pegan, por lo menos en lo que es este canal de Luzu, y también debe pasar también acá con el vecino de Olga, el gran Migue, el niño Migue. Claro, claro, que laburó con nosotros acá, con la negra, para los más memoriosos, Pachu estuvo acá en Radio con Vos cuando sus inicios. Exacto, sí, 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 los comienzos, levantamos esto nosotros. Claro, con tus pecas manos, sacando de la bolsa pedazos de radio. Sí, 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 y con arena y ladrillo. Sí, Pachu, hay una versión, no sé si es así, que fuiste a la misma escuela que Fito Paez. Sí, en Rosario, sí, fuimos a la misma escuela, y yo iba a la mañana, él iba a la tarde. Nada, y siempre hacíamos el desafío mañana tarde, entonces jugábamos con... Recuerdo de Fito muy bien, y viajamos juntos de viajes de estudio a Altagracia, Córdoba, todos en un micro, y me acuerdo que él llevaba la guitarra, yo tengo buena memoria, la guitarra y cantaba temas de sui generis en aquel entonces. Mirá. De confesiones de invierno, el tapa marrón, el vinilo. Y nada, tengo buenos recuerdos desde Adolfito. Es verdad que él no se acuerda. Claro, y una noche comiendo juntos en Cañitas, en el resto que tenía el Zorrito, o en Quintiero, el Zul Café, ya no está más. Estábamos ahí comiendo, en la misma mesa, hablando de Rosario, papá, papá, che, y digo, ¿no te acordás que fuimos a...? ¿Y te acordás de este compañero? Nombré compañeros de él, de la tarde. No me acuerdo nada. Y es con eso porque él tiene buena memoria, de hecho la serie está inspirada en sus memorias. Claro. Entonces hay que dudar bastante de la veracidad. Sí, me busqué en la serie, me busqué y no estoy. Es horrible. Ah, Campi igual que fue compañero de eso. Sí, 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 sí. ¿Qué fue cuando no le pasa eso? Bueno, a vos te han tentado con candidaturas. Sí, hasta hace poco, hasta esta última. ¿Hasta esta última? Sí. ¿Quién? De Santa Fe. Por un lado, la gente de Leo Busato, que fue candidato a gobernador. Sí, sí, claro. Y por otro lado, también de Santa Fe, la misma gente que sacó a Amalia Granata y no sé si creo que también la misma gente que le ofreció a Cintia Fernández. O sea, como dos espacios muy diferentes, porque Busato era el candidato de Agustín Rossi. Exacto. Y el otro espacio es más de un espacio de centro-derecha-derecha, te diría. Sí, sí, pero después medio que te acomodaban, nada. ¿Cómo te acomodaban? Claro, como que te hacían pegar el salto. ¿No? No sé, solo política, no entiendo nada. ¿Vos por las dudas dijiste que no? Pero había un billetín. Ah. No, no, pero no, no, no es lo mío y no, no, no. No, sí, del lado social, sáqueme lo que quieras, pero... Y humor político tampoco haces, ¿no? O... A veces he hecho... No, hiciste una cosa en la televisión ecuatoriana. Ecuatoriana, sí, sí, trabajamos con Pablo... Pero hubo una entrevista que le hiciste a Rafael Correa vestido de mujer. Sí, y a Pablo también le tocó una virtud. Hace un personaje que era una promotora ecuatoriana, se llamaba Lupe. Había un sponsor, o sea, La Ganga. La Ganga era como una casa muy grande de electrodomésticos, no sé si sigue estando allá en Ecuador. Ah, pero existía realmente. Sí, existía, entonces era Lupe La Ganga y siempre iba a llevar las ofertas. Y al señor Correa, a Rafael le gustaba, qué sé yo, le gustaba el programa, los veía, Pablo y a mí. Y una vez, dos veces hicimos un asado, fuimos a la casa de gobierno, después hicimos la casa, creo que en la casa de un ministro. Y bueno, fuimos con la cámara y bueno, ahí me tocó hacer de mujer y Pablo de... no me acuerdo. Y después fuimos los dos. Pará, pará, o sea, fuiste a comer un asado. Sí, 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 y a tocar la guitarra. Sí, en el momento dije, bueno, ya está, basta. Basta porque me está gustando. Es espectacular este chavo, por favor. Pero te das cuenta, ¿no? Los disparates a los que han llegado a caballo de una carrera. Sí, 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 sí. Es espectacular. Sí, increíble, ¿no? Eso es humor político, o sea, sí, qué sé yo. Sí, 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 sí. Nada, era el canal televisión de allá de Ecuador, un canal muy fuerte. Que vendría a ser como la TV pública, ¿entendés? Algo así. Sí, sí. Entonces, bueno, es amigo que hubiésemos trabajado de cuatro años acá y hubiésemos ido con Alberto Fernández. Claro, claro, claro. Así que no, dos veces y no, 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 buen recuerdo. Pachu Peña, señores y señoras. La verdad, es espectacular tenerte acá. Me pone muy contento y espero que te vayan a ver a partir de... Dale, cuando quieras me hablas y están invitados. Sí, sí, pero ojalá te vayan a ver la gente de esta visita. No, porque, en serio, es algo muy lindo verte y verte reír, sobre todo. Sí, sí, sí. Sí, siempre tomo todo con las cosas feas, realmente, que uno puede tomar con un muero. Obviamente lo tomo, si no, además trato que resbale todo. Una más. ¿Una vez te confundieron con Richard Sheer en Estados Unidos? Sí, en el mismo Berby Hills. Tenés un aire. Sí. Un aire acondicionado. Bueno, en la misma época que confundieron a... Con Julia Roberts, ¿cómo se llama? A Zaygado, de Lía Zaygado. Lía Zaygado, ¿se acuerdan? Sí. Algo raro había. En el aire. Hay problemas de visión. Pachu, gracias. Gracias a ustedes, un placer. 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 Gracias a ustedes, un placer.